de Nueva York, en Queens, el barrio de Queens, donde es uno de los barrios más vulnerables, fue vulnerable durante la pandemia, donde los afroamericanos y los latinos fueron los más golpeados en cuanto a muerte por el coronavirus, se inició la vacunación masiva que estará ya de manera prácticamente obligatoria en toda la geografía en los Estados Unidos. La vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer ya fue aprobada por la FDA, por sus siglas en inglés, Administración de Alimentos y Medicamentos en los Estados Unidos, fue aprobada, donde tiene una efectividad por encima de los 95%. Para recordar a quienes no saben mucho de esto de vacunas, la gran mayoría de las vacunas que tenemos actualmente para polio, diteria, toferina, cualquiera de esas, su cobertura va entre 80 y 85, o sea que esta con un 95, si es cierto, es súper, súper segura para detener esto que el mundo se ha arrodillado ante esta enfermedad. Solo eso, siempre tuvimos la esperanza, podría cesar esta situación. Los Estados Unidos, principalmente iniciando en la ciudad de Nueva York, ya contenedores conteniendo la vacuna, ya están siendo distribuidos en toda la geografía. Así es que una esperanza, un foco de esperanza para el mundo con la salida de estas vacunas, tanto la de Oxford como la de Pfizer, hasta ahora son las que mejor están valoradas en el mercado de estas. Así es que muchos están en contra de vacunarse, pero el que no se vacuna en Estados Unidos es difícil y que tenga otras actividades, porque va a ser prácticamente obligatoria, obligatoria. Y yo creo que debemos de comenzar a pensar y no tener esa teoría de conspiración de las vacunas que hace mucho tiempo, señores, no es desde ahora, no es por el que hay en esta pandemia, sino siempre han habido grupos que están siempre opuestos a las vacunaciones. Pero hasta ahora todo ese grupo no ha salvado más niños que la vacuna. Así es. Además, Sergio y amigos televidentes, independientemente de que usted no esté en disposición ni se sienta a gusto de vacunarse por las razones que usted entienda, un derecho que le asiste a usted a pensar lo que usted entienda. Recuerde que Estados Unidos es el país, tengo entendido, donde mayor inmigrante llegan del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para entrar y o salir de Estados Unidos va a tener que estar vacunado. De lo contrario, lo que le va a obligar de manera consciente o inconsciente a usted a vacunarse o toma la decisión de no entrar a los Estados Unidos, porque va a ser con carácter obligatorio de colocarse esta vacuna. El año pasado nosotros fuimos a Brasil y si no presentaban esa carta de vacunación, no entraban a Brasil. Así es. Tú no entras, tú no estás en un avión para Brasil si tú no tienes esa vacuna. Que de alguna manera usted tendrá que vacunarse. En ese mismo orden, pero mientras tanto, en el país se han creado expectativas con respecto a la información que en el día de hoy se diga o diga el presidente o las autoridades de salud pública con respecto a lo que pudiera ocurrir en los próximos días, sobre todo el día de Navidad y el 31, porque son muchas las opiniones que han salido a la luz pública con respecto a si se flexibiliza o no el 24-31 o si se arrecian las medidas que hasta el momento se han estado llevando a cabo. Y como yo decía ayer, nosotros lo hemos dicho en los últimos días o durante la pandemia, que hemos sido muy irresponsables con respecto al cumplimiento de las medidas. Sin embargo, en el día de hoy, el ministro de Salud Pública, Plutarco Aria, dice que serán arreciadas las medidas en tiempo de Navidad y Año Nuevo, lo que podría adelantarse a lo que diría en el día de hoy, ¿cómo se llama, Sergio? La mesa, el equipo que está trabajando con respecto a la pandemia en salud pública que está encabezado por la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Y en el día de hoy se estarán dando a conocer cuáles serán las medidas, cuáles serán las estrategias que estarán implementando las autoridades de salud pública con respecto a estos días que se avecinan, que es el 24-31, pero que todavía crea más incertidumbre por la forma como ha ido aumentando el contagio de esta pandemia, que yo debo reiterar y no me cansaré de decirlo, se debe a la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos que no hemos sido capaces de asimilar. Al contrario, lo que hemos ido, le hemos ido perdiendo el miedo a contagiarnos y eso es peligroso. Esa es la razón por la que hoy usted cheque los numeritos, las estadísticas y vean qué proporción ha ido aumentando el contagio del COVID-19 en la población dominicana. Así es que vamos a ver qué estarán informando, diciendo las autoridades de salud pública en el día de hoy con respecto a las medidas que se estarán tomando en sobre todo el día 24, día de Navidad y Año Nuevo, que han sido las fechas que han creado expectativas porque yo decía ayer, nosotros como dominicanos tenemos una característica especial de celebrar esta época que es la época de la Navidad y ahora sobre todo con este encierro que durante todo este año 2020 se ha tenido, pues la gente tiene deseo de salir, pero ¿de qué forma? Entonces yo entiendo que hay que ser muy cuidadosos. Fíjense que hoy revela la prensa internacional que Alemania a partir del día de mañana 16, cerrará por decreto hasta el día 10 de enero estará Alemania. Y es uno de los países con mayor control del COVID-19. Claro, entonces, y con mayor nivel en todo el sentido, nivel educativo, la formación, entonces si eso es Alemania que tiene la forma, la vía de controlar, porque la gente tiene formación, tiene educación, la gente sabe discernir entre lo bueno y lo malo, que ha tomado la decisión de a partir de mañana 16 de diciembre cerrar por decreto hasta el día 10 de enero. Entonces, ¿qué seremos nosotros? Que como yo acabo de decir, nos hemos caracterizado por la irresponsabilidad y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad que han establecido desde que inició esta pandemia nuestras autoridades. Entonces, no es para nadie un secreto que lo que se avecina, lo que podrían decir, anunciar en el día de hoy, Salud Pública, es que va a reciar las medidas que actualmente se están establecidas para que se cumplan y evitar males peores. ¿Qué es en la situación? No, y Víctor, y Víctor, y si usted fija, siempre dicen que es en los barrios, que incumplen, que no sé cuándo, pero la semana pasada en un restaurante caro de esta región, se suspendió, tuvo que intervenir las autoridades en una boda donde estaba un mal disonante. Es que la irresponsabilidad, cuando yo hablo de irresponsabilidad, no me refiero a un sector, somos, ha sido todos, en todos los sectores, en los barrios es a diario, y en esos lugares ya a otro nivel, te lo hacen escondido. En los barrios, tú vas, por ejemplo, a la 9 de la noche, a la 10, y vas a encontrar actividades y fiestas así, sin cosas, abiertamente. Ahora, en los sectores ya a otro nivel, como ese del fin de semana en La Vega, esto lo hacen como si fuese escondido. Bueno, se escudan en que tienen relaciones, que tienen recursos, pero qué bueno, qué bueno que ese tipo de acciones se da, no solamente de abajo, sino también a ese nivel, para que es una muestra de que realmente no hay vaca sagrada en ese sentido. Al principio de la pandemia, quienes prácticamente diseminaron el virus en la clase alta, fue una gran boda que se celebró hasta con el tema del coronavirus. Oye, ¿hasta dónde llegó la conciencia de gente que supuestamente son letrados, que son inteligentes, que no son de los barrios? Que supuestamente lo que piensan. Que sí, 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 no. Oye, el tema de esa boda era el que el coronavirus, y la hora loca era burlándose del coronavirus, y el coronavirus matando gente por pila. Y un sector, señor, que no puede alegar ignorancia, no puede alegar desconocimiento de la situación que estamos viviendo. Y ahí salieron vicepresidentes, secretarios del partido, vaina, toda la gente que, todas las personas de clase alta que se infectó al principio, ¡y murió! Pero, pero también, yo sigo insistiendo, si responsable es el organizador de ese evento, tan responsable es los propietarios del establecimiento que permiten que, sabiendo lo que estamos viviendo, se lleven a cabo ese tipo de actividades en sus negocios. Eso les puede hacer daño. De hecho, no le puede, le hace daño, porque aparte que están cumpliendo con lo establecido ya por decreto, ¿verdad? Constitucional. Entonces, también está violentando, está contribuyendo a que se contagien, a poner en riesgo su vida y la vida de los demás. O sea, pero vamos a hacer una pausa, y a regreso, pues, seguimos con los comentarios, hechos con la mayor objetiva posible, aquí en Contacto Diario. Así que no le cambien, que en breve regresamos.